¿Qué es la sesión ordinaria de ayuntamiento? ¿Qué es la sesión ordinaria de ayuntamiento? ¿Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora? ¿Ciudadana María Concepción Franco Lucio? Presente. Informo, presidente, que se tiene un oficio por parte de la regidora Bertelena Espinosa Martínez, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión. Por lo tanto, hay 15 de los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle la siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. El punto número 4 es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número OF-CPL-569-62-19. Suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 569-62-19. Número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local MC-00-023, exterior, propiedad municipal de dominio público ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano Antonio López Padilla para quedar en favor de su hijo, el ciudadano José Martín López Pérez, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-027, exterior, propiedad municipal de dominio público ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano José Luis López Pérez para quedar en favor de su hermano, el ciudadano Juan Manuel López Pérez, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades, del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado El Monte, ubicado por el camino a Santa Bárbara, al oriente de esta ciudad, siendo un área de cesión para destinos con superficie total de 8.645.49 m2, de los cuales 5.753.81 m2 fueron escriturados, anticipadamente, restando únicamente por escriturar 2.891.68 m2 como área de cesión para vialidades, una superficie de 9.805.97 m2 conforme al respectivo dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita y se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana entre el ciudadano Antonio Gómez Trujillo y la Comur, con número de expediente 257, diagonal 2015-2018, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso D, también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destino y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana entre el ciudadano Francisco Javier Gómez Íñiguez y la Comur, con número de expediente 59, diagonal 2015-2018, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita y se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana entre el ciudadano José Manuel Maciel Jiménez y la Comur, con número de expediente 81, diagonal 2015-2018, detallado en el respectivo dictamen. Inciso G, también dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destino, sí, cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana entre el ciudadano J. Baudelio Picasso Cisneros y la Comur, con número de expediente 176, diagonal 2015-2018, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, pago de las áreas de cesión para destinos y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana entre el ciudadano Pablo González Gutiérrez y la Comur, con número de expediente 412, diagonal 2015-2018, de conformidad con el dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destino y cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana entre el ciudadano José Cruz Ramírez Reyes y la Comur, con número de expediente 246, diagonal 2015-2018, conforme al dictamen anexo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, pago de las áreas de cesión para destinos y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana entre el ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez y la Comur, con número de expediente 260, diagonal 2015-2018, en la forma que se establece en el respectivo dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, pago de las áreas de cesión para destinos y cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana entre los ciudadanos Juan Carlos Becerra Alvarado y su cónyuge, Margarita García Valdivia, y la Comisión Municipal de Regularización, con número de expediente 427, diagonal 2015-2018, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita que se modifique el acuerdo de Cabildo de fecha 16 de noviembre de 1992, en el sentido de que deje de ser como dato y por lo tanto se autoriza a entregar en donación un predio con una superficie de mil metros cuadrados, propiedad municipal, al organismo público descentralizado, denominado Servicios de Salud Jalisco, en el cual actualmente se encuentra funcionando el Centro de Salud de la Delegación de Capilla de Guadalupe, de acuerdo al dictamen respectivo, de igual manera se autoricen los demás puntos ahí especificados. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios técnico-profesionales, con una vigencia de un año a partir del 1 de octubre del 2019, al 30 de septiembre de 2020, con la empresa denominada Consejería Jurídico Laboral SC. Asimismo, se autoriza el pago mensual por la cantidad de 30 mil pesos, masiva, de conformidad al dictamen anexo, así como los demás puntos descritos en el mismo. Punto número 6, varios. Número 1, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, por parte de la ciudadana Presidente Municipal, Marilena de Anda Gutiérrez. Número 2, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, por parte de la Regidora María Concepción Franco Lucio, integrante de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. Número 3, solicitud de la fracción independiente, por parte de la Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Número 4, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del Regidor Rigoberto González Gutiérrez. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que le pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 3 de octubre del 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al número 4. Sí, con su permiso. El punto número 4 es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número OF-CPL-569-62-19, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 569-62-19, a través del cual formula un respetuoso exhorto para, número uno, que se ejerza vigilancia y conservación sobre el área natural protegida de las barrancas de los ríos Santiago y Verde. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto propuesto. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura al inciso A. Con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que, primero, se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-023 exterior, propiedad municipal de dominio público, ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano Antonio López Padilla, para quedar en favor de su hijo, el ciudadano José Martín López Pérez. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 9 y 38 de la Ley de Ingresos vigente para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidora Luz del Carmen. Presidenta de la Comisión de Mercados y Comercio, tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso, señora Presidenta. Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos presentando otro caso para pedir la aprobación de ustedes en el traspaso de los derechos de la concesión del local MC-00-023, que está en la parte exterior, que está a nombre del señor Antonio López Padilla, para que quede a nombre del ciudadano José Martín López Pérez. Este local es una zapatería. Si están de acuerdo. Gracias. Les pido levanten sus manos, ten a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-023, extensión, propiedad municipal del dominio público ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano Antonio López Padilla, para quedar en favor de José Martín López Pérez, de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita primero, se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-027, exterior, propiedad municipal de dominio público ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano José Luis López Pérez, para quedar en favor de su hermano, el ciudadano Juan Manuel López Pérez. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes de conformidad con el artículo 9 y 38 de la Ley de Ingresos vigente en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Nuevamente, la Ley de Ingresos vigente tiene el uso de la voz. Gracias. Nuevamente, otro traspaso de otra zapatería, que se pide, pues a ustedes el permiso para tener derecho de la concesión del local MC-00-027, que está en la parte exterior, que también está a nombre del ciudadano José Luis López López, para quedar a nombre del ciudadano Juan Manuel López López y cumplir con todo lo que mandé. López Pérez. López Pérez, sí. Y cumplir con todo lo que le corresponde a sus derechos y obligaciones. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-027, extensión, propiedad municipal del dominio público ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra en nombre del señor José Luis López Pérez, para quedar en favor del señor Juan Manuel López Pérez, de acuerdo con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que, primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional, comercial y de servicios denominado El Monte, ubicado por el camino Santa Bárbara al oriente de esta ciudad, siendo un área de cesión para destinos con superficie total de 8.645.49 metros cuadrados, de los cuales 5.753.81 metros cuadrados fueron escriturados anticipadamente, restando únicamente por escriturar 2.891.68 metros cuadrados y, como área de cesión para vialidades, una superficie de 9.805.97 metros cuadrados. Segundo, se facultan los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para que suscriban el instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Umbra Pública, tiene el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes. La solicitud que nos hace el ciudadano Olegario Gómez Gutiérrez de que se autorice la escritura a favor del municipio, las áreas de cesión y las vialidades, haciendo la mención de que ya se había escriturado parte de esa área en el 2014. Se revisó y existen las escrituras respectivas de esa donación. Entonces, aquí lo que se pide es escriturar lo que resta, tanto de vialidades como de las áreas de cesión para destinos. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y estará a favor en aprobar el punto expuesto. Se parará por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional, comercial y de servicios denominado El Monte, ubicado por el camino a Santa Bárbara, al oriente de esta ciudad, siendo una área de cesión para destinos con superficie total de 8.645.49 metros cuadrados, de los cuales 5.753.81 metros cuadrados fueron escriturados anticipadamente, restando únicamente por escriturar 2.891.68 metros cuadrados y como área de cesión para vialidades una superficie de 9.805.97 metros cuadrados conforme al respectivo dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana entre el ciudadano Antonio Gómez Trujillo y la Comisión Municipal de Regularización. En la forma y términos establecidos por esta con número de expediente 257 diagonal 2015 guión 2018 respecto de la propiedad privada con superficie de 254.46 metros cuadrados ubicada en la calle Antonio de Aceves número 311 en la delegación de Capilla de Guadalupe aquí en el municipio de Tepatitlán de conformidad con lo señalado en los artículos 5 fracción cuarta 11 fracciones sexta y séptima 25 26 fracción primera 29 fracciones primera y segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco y si me permiten los regidores que son varios puntos iguales en los subsecuentes solamente leeré el nombre de cada persona número de expediente y los datos así para no volver a repetir todo Gracias Nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz Bueno como menciona nuestra secretaria son ocho expedientes los que se están solicitando continuar su proceso de regularización en el paso en el que vamos se autoriza el convenio para que se realicen los pagos respectivos por parte de las personas beneficiadas de este programa para que con esto puedan continuar y obtener su título de propiedad en un paso siguiente entonces son ocho los expedientes que se hará mención en cada uno de ellos los datos de las personas que ahí están es cuanto Les pido levanten su mano si usted la favore en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización con el ciudadano Antonio Gómez Trujillo y la Comur respecto al expediente 257-2015-2018 de conformidad con el dictamen anexo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E Sí, con su permiso el inciso E también es un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice en este caso el convenio de regularización con el ciudadano Francisco Javier Gómez Íñiguez con número de expediente 59-2015-2018 de una propiedad de 104.77 metros cuadrados ubicada por la calle Barricas y Número en el fraccionamiento La Loma de esta ciudad Es cuanto Nuevamente si están de acuerdo a favor de levantar su mano Se aprobó por un minuto El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización con el ciudadano Francisco Javier Gómez Íñiguez y la Comur conforme al expediente 59-2015-2018 de acuerdo con el dictamen respectivo Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F Sí, con su permiso Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autoriza la celebración del convenio en este caso con el ciudadano José Manuel Maciel Jiménez respecto del expediente 81-2015-2018 respecto de una propiedad con superficie de 108.52 metros cuadrados ubicada en la calle Aquiles Cerdán sin número aquí en la cabecera municipal Es cuanto Regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz Entonces ya vamos nada más a la votación Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Se autoriza la celebración del convenio de la regularización con el ciudadano José Manuel Maciel Jiménez y la Comú respecto al expediente 81-2015-2018 detallado en el dictamen anexo Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G Sí, con su permiso también dictamen de la Comisión de Planeación de Salud Urbano y Obra Pública para que se autorice el convenio con el ciudadano J. Baudelio Picasso Cisneros y la Comur respecto del expediente 176-2015-2018 con una superficie de 54.09 ubicada en la calle 20 de noviembre número 7 en este caso es en la delegación de Mezcala de los Romero Es cuanto Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización con el ciudadano J. Baudelio Picasso Cisneros y la Comur respecto al expediente 176-2015-2018 tal y como se establece en el anexo Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que es el inciso H Sí, con su permiso también un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Iván de Yorba Pública en este caso el convenio es con el ciudadano Pablo González Gutiérrez y la Común respecto de una superficie de 899 metros cuadrados con el número de expediente 412-2015-2018 ubicada por la calle Ávila Camacho número 75 esta es en la delegación de Pegueros Es cuanto Les pido levanten sus manos estén a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización con el ciudadano Pablo González Gutiérrez y la Comur de acuerdo con el expediente 412-2015-2018 de conformidad con el dictamen Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I Sí, con su permiso es también dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbana y Obra Pública en este caso el convenio es con el ciudadano José Cruz Ramírez Reyes con número de expediente 246-2015-2018 de una superficie de 160.52 metros cuadrados ubicada en la calle Bartolo Hernández 1054 del fraccionamiento denominado Las Colonias aquí en la cabecera municipal Les pido levanten sus manos usted a favor de aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización con el ciudadano José de Jesús Ramírez Reyes y la Comur respecto al expediente 246-2015-2018 conforme al dictamen anexo Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso Sí, con su permiso también dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbana y Obra Pública en este caso el convenio es con el ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez con número de expediente 260-2015-2018 con una superficie de 199.51 metros cuadrados ubicada en la calle Ciprés sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización con el ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez y la Comur de acuerdo al expediente 260-2015-2018 en la forma que establece el respectivo dictamen Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K Sí, con su permiso también es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbana y Obra Pública y en este caso el convenio es con los ciudadanos Juan Carlos Becerra Alvarado y su cónyuge Margarita García Valdivia con número de expediente 427-2015-2018 con superficie de 150 metros cuadrados ubicada en la calle Carlos Fuentes sin número en la colonia Popotes de Abajo aquí en la cabecera municipal Favor de levantar la mano si están de acuerdo en aprobar el punto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización con los ciudadanos Juan Carlos Becerra Alvarado y su cónyuge Margarita García Valdivia y la Comur respecto al expediente 427-2015-2018 de conformidad al dictamen anexo Le solicito a la Secretaria de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso L Sí, con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero Se modifica el acuerdo de Cabildo de fecha 16 de noviembre de 1992 en el sentido de que deje de ser como dato y por lo tanto se autoriza entregar en donación un predio con una superficie de mil metros cuadrados propiedad municipal al organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco en el cual actualmente se encuentra funcionando el centro de salud de la delegación de Capilla de Guadalupe contando con las siguientes medidas cilinderos al norte con la calle 5 de mayo en 72.50 metros al sur con propiedad del municipio en 21.85 metros al oriente con calle Pedro Moreno en 26 metros al poniente y al poniente con propiedad del municipio en 26 metros segundo se autoriza la jefatura de ordenamiento territorial y urbano realizar la subdivisión del predio rústico propiedad municipal el cual tiene una superficie total de 6 mil 42 metros cuadrados con las siguientes medidas cilinderos según escritura al norte en 76 metros con la calle 5 de mayo al sur en 39 metros con la calle Virginia Gutiérrez al oriente en 135.08 metros con la calle Pedro Moreno y al poniente en 99 metros con la calle J. María de la Mora en el fraccionamiento del refugio en la delegación de Capilla de Guadalupe amparado en la escritura pública número 8.244 pasada ante la FEDE notario público número 3 de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el día 6 de diciembre de 1983 quedando el predio en dos fracciones la primera que se entregará en donación por una superficie de mil metros y la segunda superficie restante de 5 mil 42 metros cuadrados tercero con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso E y 85 de la ley del gobierno en la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio con superficie de mil metros cuadrados anteriormente descrito cuatro perdón cuarto la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que deje de funcionar para el fin que se les está donando la propiedad y posesión del bien en cuestión junto con lo que en él se haya construido volverá a ser parte del patrimonio municipal quinto los gastos los gastos de escrituración así como cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización correrán a cargo de cada una de las partes sexto se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma de la escritura correspondiente es cuanto adelante el elegido Gustavo de Jesús Navarro González integrante de la comisión de Hacienda y Patrimonio tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos bien pues quiero hacer hincapié en esta solicitud que nos habla muy claro en el primer punto de una modificación del acuerdo que se mencionaba del 16 de noviembre de 1992 en ese momento cuando se solicitó un comodato para el servicio de de un centro de salud en la población de Capilla de Guadalupe nunca se especificó por cuánto tiempo iba a ser el comodato entonces está pues abierta la fecha sin embargo este es el primer punto donde nos dice queremos que se modifique para que deje de ser comodato y sea una donación al OPD del estado encargado de esta área de salud en el que la doctora aquí lo tienen ustedes en los antecedentes la doctora María del Consuelo Robles Sierra que es la directora general de servicios de salud Jalisco quien nos hace la solicitud pueda este en representación precisamente de este OPD tomar en donación este terreno que como nos lo indica el segundo punto sería una subdivisión ya que son seis mil cuarenta y dos metros donde está el centro de salud está una plaza entonces solamente se tomaría la fracción de mil metros para destinarlo al centro de salud el resto quedaría integrado al patrimonio municipal y pues el punto número tres nos habla muy claro de la desincorporación si nosotros aceptamos y tenemos a bien este punto de tomarlo como donación de hacer la subdivisión entonces hay que hacer una desincorporación del patrimonio municipal de estos mil metros quedando solamente cinco mil cuarenta y dos metros cuadrados que están destinados actualmente para una plaza aquí yo quiero resaltar el punto número cuatro que nos habla perfectamente de que esta donación se respetará siempre y cuando el funcionamiento de este predio sea para para el que estamos indicando que es el centro de salud si en algún momento deja de funcionar ese centro de salud entonces esa donación se termina y regresa y se reincorpora el predio estos mil metros al patrimonio municipal y este pues decirles que efectivamente este centro de salud tiene bastantes años funcionando en la población de Capilla y Guadalupe que tiene mucha demanda hay muchísima gente que va todos los días a estas instalaciones a buscar un servicio y hace tiempo que que estas instalaciones están deterioradas les hace falta mantenimiento les hace falta crecer les hace falta estar en en buen estado y al nosotros reconocer esta donación y llevarla a cabo pues obviamente la OPD podrá invertirle y podrá meterle recursos a este centro de salud que tiene tanta demanda y que realmente da muchísimo servicio a la delegación de Capilla de Guadalupe todos los días hay gente haciéndose de lo que pueda entonces pues es un servicio básico y que da mucho a la comunidad entonces pues lo dejo en sus manos si tienen a bien aprobar este punto muchas gracias adelante doctor únicamente comentar pues con el permiso de ustedes nada más como punto informativo que en aquel entonces yo aparezco también por ahí en ese en esa en esa acta no se acostumbraba a que los ayuntamientos dijeran se le den comodato por tantos años nada más se aprobaba la figura del comodato pero como dice ahí abajo se turnaba al Congreso del Estado para que él autorizara cuántos años le daban habitualmente ya sabíamos que el darles el comodato y el Congreso al autorizar los años respectivos era ya en donación y habitualmente pues casi siempre todas las instituciones que solicitaban el apoyo estaban funcionando por lo cual fue la solicitud y nunca hubo ningún problema les comento porque de repente va a haber más peticiones en ese sentido y no va a haber la cantidad o definida de los años por los cuales se les dio en aquel entonces y solo por comentarlo también la unión de médicos también hicimos la propuesta para que se les proporcionara el terreno en comodato también porque no había donaciones en el que actualmente están ahorita trabajando y de igual manera se les dio el comodato gestionamos en esto me tocó gestionar en el Congreso del Estado el papel yo tengo ahí el papel del Congreso del Estado donde se les autorizó por una determinada cantidad de años que también era de una manera indefinida de hecho pues yo pienso que mientras estén este tipo de instituciones brindando los servicios para los cuales se fueron autorizados creo que no hay ningún problema para que se les autorice la donación les pido levanten su mano si está a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de cabildo de fecha 16 de noviembre de 1992 en el sentido de que deje de ser como dato y por lo tanto se autoriza entregar en donación un predio con una superficie de mil metros cuadrados propiedad del municipio al organismo público descentralizado servicios de salud jalisco en el cual actualmente se encuentra funcionando el centro de salud de la delegación capilla de guadalupe de acuerdo al dictamen respectivo de igual manera se autorizan los puntos respectivos ahí especificados le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso m si con su permiso el inciso m es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales con una vigencia de un año a partir del primero de octubre de dos mil diecinueve al treinta de septiembre del dos mil veinte con la empresa denominada consejería jurídico laboral sociedad civil que tiene como objetivo asesorar y consultoría en materia jurídico laboral que se solicite en apoyo a las funciones de la administración pública que ejerce este municipio así como representar al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y o al honorable ayuntamiento constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco respectivamente en todos los litigios o controversias de carácter laboral en los que sea parte ante el honorable tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco a la honorable junta local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco y o ante los tribunales administrativos del estado de Jalisco y o ante cualquier autoridad laboral en todas y cada una de las etapas del juicio laboral incluyendo juicios de amparos asimismo se autoriza el pago mensual por la cantidad de 30 mil pesos masiva segundo se autoriza la designación por este honorable ayuntamiento a los licenciados Salvador González García Raúl Enrique Sevilla Palomera César Omar González García José Martín Vélez Morales Evelyn Fabiola Espinosa Ledesma Ana Cristina Rivera Naranjo David Israel Sevilla Palomera y Carla Guzmán Gómez como apoderados especiales en materia laboral para que representen al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en todos los litigios o controversias de carácter laboral en los que sea parte ante el honorable tribunal de arbitraje y escalafón en el estado de Jalisco la honorable junta local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco y o ante los tribunales administrativos del estado de Jalisco y o ante cualquier autoridad laboral por tiempo determinado del día 3 de octubre de 2019 al 3 de octubre del año 2020 de conformidad con el artículo 52 fracción tercera de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco y sus municipios en el numeral 692 de la ley federal del trabajo tercero de igual forma se autorice que los antes mencionados comparezcan a las audiencias previstas en el artículo 128 de la ley de servidores públicos para el estado de Jalisco y sus municipios de conciliación demanda y excepciones ofrecimiento y admisión de pruebas o ponga excepciones y defensas que corresponda den contestación ratifiquen en todas y cada una de sus partes el escrito de contestación y hagan valer el derecho contra réplica ofrezcan pruebas objeten de la contraria pudiendo comparecer desde el periodo conciliatorio interviniendo en la conciliación así como para que contesten demandas reconvenciones o pongan excepciones dilatorias y perentorias rindan toda clase de pruebas presenten testigos vean protestar a la de la contraria les repregunten y tachen articulen posiciones e inclusive promuevan el juicio de amparo al igual que celebren todo tipo de convenios con la parte actora y en general para que promuevan todos los recursos que favorezcan al honorable ayuntamiento constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco y o al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco pudiendo ser pudiendo hacer uso de ese mandato conjunta o separadamente cuarto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos marielena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez lucía lorena lópez villalobos y jose maría gómez martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el contrato de prestación de servicios técnico profesionales que tendrá una vigencia de un año tal como se advierte en el punto primero es cuando adelante síndico municipal Alfredo de jesús padilla gutiérrez tiene el uso de la voz buenas tardes compañeros regidores presidente municipal que tienen sus manos el dictamen que se discutió en la comisión de hacienda y patrimonio estamos solicitando de nueva cuenta la renovación del contrato es un despacho asesor asesores que nos están apoyando en llevar todos los juicios laborales actualmente si recuerdan la presentación que se hizo era por tres años y atiradamente por ahí se hizo un cambio para que sea cada año eso permite darle seguimiento a todos los procesos que estamos haciendo tengo mis manos bueno todo mes por mes lo que hizo este despacho contestaciones demandas amparos de manera informativo les voy a platicar como está el tema laboral actualmente como estamos y pues bueno como saben tenemos 93 juicios activos laborales desde el 2010 a la fecha tenemos un juicio de huelga en contra del sindicato que nos está demandando en el tema de Aztepa también que estamos aprovechando es decir si recuerdan en este despacho no nada más apoya nos apoya en la parte jurídica en la sindicatura también me apoya en los asuntos de Aztepa y del DIF tenemos entonces 93 juicios laborales tenemos 5 demandas que nos van a llegar el tema sobre todo de los elementos de seguridad pública que reprueban los exámenes de control y confianza y pues bueno no obstante ello pues tienen su derecho de seguir con el procedimiento enmarcado en beneficio de ellos y es por eso que también eleva poquito la cifra de 93 juicios activos a la fecha a la fecha ya tuvimos un acercamiento con el secretario del trabajo para efecto porque hay tentativamente ya 7 juicios con posibles laudos aproximadamente 7 millones 800 mil pesos son los que posiblemente pueda requerirnos estamos en el tema nosotros agotando todas las instancias en amparos aquí tengo la lista de los nombres también de las al menos las 7 juicios que tenemos obviamente son montos aproximados que también estos juicios les damos de conocimiento a la auditoría superior para que se vaya previendo toda esta parte no es novedad para todos nosotros que de esos 93 juicios laborales prácticamente hay 20 gente que fueron personal de confianza que fueron secretarios particulares oficiales mayores que nos demandaron jefes de servicios médicos municipales jefes de bueno diferentes jefaturas de la administración 2000 bueno de años anteriores administraciones pasadas y bueno al final de cuentas en cuanto a ellos pues estamos aplicando todo el rigor pues no la ley especialmente a ellos sobre todo porque no es justo y no es posible pues que un servidor público de confianza que sabe que el término de su administración son 3 años y gracias a Dios pues bueno ellos se creen con el derecho de demandar al ayuntamiento de los 7 juicios que tentativamente ya estamos en la última batalla son del año 1 del 2010 imagínense ya ya prácticamente 9 años de juicios ya estamos terminando el tema casi procedimiento otro juicio 2010 2010 prácticamente son todos 2011 son los más son los 7 juicios que tenemos tenemos arrastrando ya 8 o 9 años de batallas con nuestros funcionarios por diversas causas y consecuencias todavía no nos llega ninguna resolución en este año no nos ha llegado una sentencia porque hemos agotado varios recursos junto con ese despacho que tiene mucha experiencia obviamente también nosotros estará pendiente de todo en la defensa cuando se contrataban una más esta administración se contrató la anterior la anterior la anterior porque al final tenemos que tener un domicilio para recibir notificaciones en Guadalajara tenemos que hacer una parte un esfuerzo extra también y por eso que se contratan tipo de despachos que están al pendiente y especializados en todos los temas pues la mayoría de estos bueno perdón algunos de estos temas esos despachos que los ayuntamientos contrataban pues no tendrían asuntos de comparecencias o no ofrecían pruebas adecuadas es por eso que también ahora en estos 7 juicios pues se nos viene cargadita la chamba porque en su momento dado no se dedicaron pues a meterse en materia de estudio con alevosía o no eso ya es otra cosa pero todos al final de cuentas tenemos que nosotros dar la cara para ello tengo entonces de cada mes de 2018 toda acción que tenemos nosotros que hicimos en defensa pues del ayuntamiento del gobierno municipal en contra de estos 93 actores y bueno esa es la propuesta que se siga renovando un año más eso ha ayudado pues a que estar más más al pendiente de los temas y pues bueno es cuanto regidores gracias buenas tardes compañeros gracias Freddy por la explicación recuerdo que en la anterior sesión cuando autorizamos este este despacho estuviera trabajando durante este año si pedíamos que se nos informara cuáles son los avances y qué es lo que van llevando aquí cuántos casos hemos ganado cuántos son los que hemos ganado y cuántos son los que se han perdido cuántos se ha indemnizado o sigue todo en stand by para seguir el año que entra seguirlos trabajando si buena pregunta hay dos asuntos que se ganaron es un elemento de seguridad pública bueno no voy a decir nombres pues al final es un nada más una demanda y las otras sabemos que los tribunales administrativos sobre todo los tribunales las cuentas de conciliación y arbitraje te dan las audiencias muy largas muy lentas entonces se han acercado varios funcionarios sobre todo de confianza a negociar fíjense nada más vienen a negociar una parte obviamente hay una rotunda negativa de nuestra parte pues y en cuanto a los demás personas o demás actores que de repente un jardinero que lo corrieron por el tema del color del partido así es prácticamente la mayoría de los casos que tenemos ellos obviamente están agotando todo su procedimiento es decir no tenemos cifras positivas de bajarle a las demandas pero tampoco no nos han incrementado que eso es bueno pues también la mayoría de las demandas que tenemos insisto 2010 2011 hasta el 2015 2016 tenemos demandas de las indemnizaciones que hemos dado me parece que no hemos dado ninguna indemnización si de repente se han dado pero nada más los proporcionales a las personas que se les acaban los contratos y es todo demandas nuevas que nos han llegado sí pero es sobre todo elementos de web pública insisto que no tienen que no pasan así es el tema de cuánto hemos generado cuánto hemos pagado hasta ahorita yo tengo los números no tengo en ceros porque estamos en juicio todo perdón es igual inclusive hay que darle una rastreadita en la oficina mayor a ver si de repente hay algo por ahí pero no jurídicamente es decir por tema de finiquitos y eso que es normal la tentativa es que vienen siete juicios los que les dije es un aproximado al correspondiente inclusive ya cuando vayan llegando las sentencias ya condenatorias ya pero de amparo a una tercera instancia pues ya ahora sí ya nos vamos a sentar para establecer ya si todavía se mantiene condenatoria pues para establecer una serie de una negociación con ellos porque tan solo fíjense nada más uno de ellos por decir un número de salarios caídos de los mil diez a la fecha son dos millones de pesos salarios caídos nada más más aparte el aguinaldo las vacaciones la prima vacacional ¿no? entonces bueno así están los números seguimos en la en la parte jurídica no es atendiendo nada ningún procedimiento porque donde no te prestes una audiencia que tiene que ofrecer pruebas desde ahí ya vas muerto entonces desde ahí ya vas descalificado entonces ahora sí que estamos al pendiente de nuestra parte y y pues bueno este ahí está son los datos bien este bueno yo nada más rescato lo que platicamos hace un año y si quisiera en este sentido que en la en la comisión pues que pertinente como se había comentado que si analicen como habíamos quedado un análisis detallado de cada uno de los en aquel entonces decíamos que eran 95 casos o nos comenta son 93 está bien de los que sean pero que hagan un análisis detallado de cada uno de ellos para ver cuál es la situación de esas demandas que tenemos que teníamos hasta el año anterior pero que si lo chequen porque se quedó que la comisión respectiva creo que la comisión de hacienda si va a hacer ese análisis detallado de cada expediente que si lo hicieran que si lo checaran pero ya con nombres y todo cuáles fueron los motivos de las demandas de todos y cada uno de ellos creo que no se ha hecho si me gustaría también conocer en este año que acaba por terminar de octubre a ahorita si ha habido demandas también y cuáles han sido los motivos o si no ha habido ningún tipo de demanda en este sentido para poderlo pues de una forma también afrontar en tiempo y forma y que no transcurran los años y que se genere de repente más problemática posterior por no resolverlos a tiempo y más que tenemos en este caso pues un despacho o bufet jurídico que se supone que tiene una capacidad muy adecuada pues para afrontar este tipo de temas pero también conocer si en este año que acaba de terminar que ya estuvo activo si tuvimos demandas o no hemos tenido demandas yo me gustaría también que que se hiciera porque en la otra ocasión también platicamos de que muchas de esas demandas que tuvieron los que tuvo el ayuntamiento fueron por dolo fueron porque los abogados de sindicatura no se presentaron y lo comentamos hace un año que de repente algo pasó que no se presentaron yo si me gustaría que hiciera una lista también en esta comisión detallada de cuáles demandas estamos ahorita batallando por dolo y cuáles fueron las razones para que se haya una se haga una pues un análisis de esa situación también en su momento el regidor Rigoberto comentaba pues que también era justo que se había personas que por alguna razón o motivo habían provocado daño su sangre ese ayuntamiento tanto de parte de los gobiernos como de parte de los que levantaban sabiendo que su tiempo era de tres años pues que también hubiera de repente un una boletinarlos para que pues no no era gente recomendable para que estuviera estuvieran trabajando en un servicio público yo si pediría pues que hiciera también un análisis de estos casos en los cuales esas demandas se perdió por dolo que yo pienso que el despacho este jurídico lo conoce de hecho se había acordado en aquella ocasión que se iba a acercarse para ver este tipo de casos que ya por esa por ese dolo se había tenido la pues en este caso la ley había determinado que se pagara pues se 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 condenaba al ayuntamiento a que pagara y que se iban a hacer acercamientos con estas personas para ya cuando ya nos habían ya demandado y lo habíamos perdido pues para que se pagara lo menos posible en ese caso también conocerlo este yo también me gustaría conocer ahorita también que es lo que ha hecho esta administración municipal para blindarse para que no ocurra eso yo considero pues que también debemos de prever ya desde ahorita yo desde hace mucho tiempo sé aunque no es válido vemos que siguen las demandas de que ya los empleados que son de confianza y que tienen cierto tipo de de estatus como directores como jefes como coordinadores no demandan mas sin embargo siguen demandando y seguimos perdiendo nosotros no sé si hay algún tipo de blindaje o de estrategia para que el ayuntamiento de repente dijera para evitar este tipo de demandas futuras va a ser interesante que se realice esto que este mismo UFED de abogados nos diga a nosotros que es lo que hay que hacer puntualmente para que esto no suceda si de repente se tienen que hacer contratos de trabajo cada cinco meses como muchas muchas empresas lo hacen bueno hacerlo también igual si de repente se tiene que poner dentro de las cláusulas que por este motivo ninguno de los de las personas que son de confianza van a poder demandar y que no tienen que proceder y que lo firmen bueno pues hay que hacerlo pero yo si considero importante que este ayuntamiento defina las políticas a seguir para que de aquí para adelante se evite este tipo de demandas que como comentan pues son de varios millones de pesos y tenemos que evitar para que otros ayuntamientos así lo pues también lo puedan evitar y por último si me gustaría también dentro de las cinco partes en aquella ocasión se había comentado que este gasto iba a ser compartido por DIF por Aztepa y por nosotros esos 30 mil pesos se había comentado que se iba a compartir también entonces era interesante ver cuánto ha apoyado cuánto apoyó estas OPDs y cuánto puso el ayuntamiento los 30 mil se pagaron 360 mil pesos en un año entonces cuánto han aportado cada una de las partes gracias gracias regidor bueno como se comenta tenemos todo el análisis y está a su disposición no lo quisimos entregar a los regidores un tema también de privacidad pero el análisis está de cuáles son las demandas que ya tenemos al punto de cuál es la actividad que hizo el despacho expediente tras expediente y lo tengo yo aquí ahorita en mis manos con todo gusto se los proporciono es decir todas esas preguntas que se hicieron hace un año aquí lo tenemos medido rendido el despacho con nombres número expediente cómo va el procedimiento qué riesgos hay lo que sí me hace falta nada más y lo nos asinceramos es el tema del tema del dolo es nada más cuestión ya los tenemos ubicados nomás darle enlistar los expedientes y con todo gusto lo proporcionamos y en cuanto a los pagos efectivamente estamos apoyando a Aztepa y estamos apoyando al DIF aunque el DIF no tenga algún tema jurídico de demanda pero estamos apoyándolos que a Aztepa sí también lo estamos tema de la huelga actualmente le estamos apoyando nosotros con todo el porcentaje si se le apoya los 30 mil pesos del gobierno municipal porque también el DIF no trae recursos digo la verdad es que entonces es como un tema de solidaridad pues con esa parte Aztepa se tiene su jurídico pero de todos modos traemos como más alcance con este despacho apoyándolos tema de equipo pero con todo gusto le proporciono la información regidor y a todos los regidores a su disposición nombres procedimiento riesgos fechas los 20 servidores públicos de confianza que demandaron aproximadamente a mí sí me gustaría que la población sepa los nombres de quién demanda cuando no es digo sabemos que servidor si es un verdadero servidor público y de puesto de confianza no debería de haber demandado y yo creo que la ciudadanía debería de saber quién después de que está trabajando por la ciudadanía que pone un escudo que es por ellos ahora está sangrando a la ciudadanía queriendo una indemnización que no le corresponde miren digo ahora sí que los expedientes son públicos voy a decir nada más algunos nombres como para que sepamos de quién estamos litigando es por ejemplo Napoleón Adán Romero Rodríguez él fue director de servicios médicos está Arturo Pérez Martínez exoficial mayor administrativo está Omar Alejandro Ortiz Jiménez él trabajaba en sindicatura y ahora no está demandando y es el abogado de todos es el abogado de todos está César Octavio Martínez el secretario particular era la anterior administración bueno perdón hay un ex jefe de patrimonio de la Efraín Cortés Sánchez Epifanio Martínez Gutiérrez ex jefe de archivo público municipal está José Octavio García se recuerdan él era subdirector de ciudad pública falleció ya en Tonalá me parece y bueno y más a ver y el juicio procede aunque él haya fallecido sigue es decir ya nos demandó sigue el procedimiento y sigue todavía en sus etapas así es bueno pues gracias Freddy por los comentarios y yo creo que sí es bueno que también la gente se entere el por qué estamos trabajando y por qué pues a veces el ayuntamiento no tiene con qué pagar por por cosas que hacemos que no deben ser correcto muchas gracias muy buenas tardes también quiero abonar en el tema es triste es frustrante escuchar esto que que bueno que sacan los nombres y ojalá saquen los nombres de todos es triste como ver que funcionarios de primer nivel en su momento sabedores de que la administración dura tres años críticos algunos de ellos de esto que ahora hacen incluso hasta un candidato a presidente municipal por un partido aquí es donde digo los dedos de la mano son hasta los dedos de la mano son diferentes son los vividores estas personas son unos vividores y están dañando a todos los tepatitlenses en las diversas reuniones que hemos que tenemos en diversos temas el tema del recurso público yo siempre digo es que el recurso el dinero es de todos nosotros no es es de los ciudadanos de Tepatlán no nos cae del cielo no nos lo manda la federación y el estado así nomás porque si tenemos muchas necesidades cada día más y es es decepcionante tener estas demandas que incluso creo que son millonarias si llegasen a terminar al día de hoy a favor de ellos y verlos todavía incluso en el poder público porque algunos de ellos trabajan todavía como servidores públicos uno de ellos trabaja en el Congreso del Estado está en la nómina y híjoles este tipo de personas sin escrúpulos es cuando yo les comentaba aquí cuando veíamos el tema del organigrama de crear de crear coordinaciones convertir coordinaciones a direcciones o coordinaciones a jefaturas porque a nosotros nos queda primero Dios menos de dos años aquí pero cada tres años el poder se renueva cada tres años van a venir personas aquí de diferentes partidos políticos y muchas de esas personas son gente sin escrúpulos y que vienen a pensar en su persona en su partido político y si queda tiempo en la sociedad en la comunidad algo hay que hacer si la gente no se da cuenta de esto la gente va a seguir teniendo este tipo de servidores públicos y hace un año yo lo decía ver la forma de en su momento boletinarlos esas personas no deben de estar sentados ni en este recinto ni en ninguna oficina de gobierno a nivel municipal estatal o federal es una de las razones por las cuales México está como está porque tenemos muchos vividores dentro de las estructuras del gobierno tomando decisiones y yo apoyo completamente las acciones de gobierno en contra de estos despidos que por supuesto que no son justificados tres años y adiós y hacer tu chamba muchas gracias a ver si se alcanza a escuchar buenas tardes a todos pues yo te apoyo Alfredo totalmente yo conozco el tema de los sindicatos duré muchos años en eso y y causa de causa de de los anteriores síndicos se van estas estas demandas alargas porque no van a las a donde los citan ah no alcancé no pasa nada y es donde vienen los problemas porque ellos los vienen ganando todos porque ellos nomás están a la orden del día para presentarse y ahora que tú te estás previniendo con esto que a lo mejor dice uno es caro no no es porque son muchos trabajadores y ellos se van a encargar de cualquier cita que tengan que estar tener una estancia en Guadalajara y estar en conciliación y arbitraje a la hora y el día que se necesite entonces nos blindamos de esa manera que no suceda en los tres años de nosotros los dos que nos quedan como dice aquí el regidor que tiene toda la razón pues cuidarnos en ese aspecto a lo mejor dice uno es gastar pero yo creo que es invertir porque si en siete personas son siete millones y tantos mil pesos treinta mil pesos a los doce son trescientos sesenta mil pesos pero tienes la seguridad de que no se va a ir a lo largo que se van a arreglar rápida las cosas ahí mismo porque ellos lo que esperan es que no vayas que no vayamos y que no se presente nadie yo por mi parte estoy a favor totalmente de lo que nos expones eso era nada más lo que quería comentar muchas gracias y también de parte de la presidenta municipal se ha tomado medidas en este gobierno municipal para que no pase de jefes coordinadores y directores para que no nos vayan a demandar pues lo que están actuales en la siguiente administración de Chile ya se tomaron las medidas adecuadas felicidades gracias entonces gracias les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales con una vigencia de un año a partir del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020 con la empresa denominada consejería jurídico laboral sociedad SC así mismo se autoriza el pago mensual de la cantidad de 30 mil pesos masiva de conformidad al dictamen anexo así como los demás puntos descritos en el mismo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto 6 que es varios 1 si con su permiso el número 1 de puntos varios es una solicitud de la fracción del partido movimiento ciudadano por parte de la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez para que primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 15 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 4 de octubre de 2018 segundo se autoriza tomar protesta de ley al ciudadano Roberto Castro de Alba como comisario de seguridad pública del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco es cuanto gracias bueno pues para mí es muy doloroso irnos al tiempo de atrás y recordar aquel 2 de agosto de este año tuvimos la pérdida de nuestro comisario el comandante Vargas y la comisaría quedó acéfala nosotros le dimos el nombramiento al actual comisario bueno todavía no es comisario ya está fungiendo como tal pero de nombre no ha sido y no puede hacer ni firmar como como debería de ser hizo su si ustedes me preguntan el por qué no se había dado la el nombramiento él tuvo que presentar un un examen especial no es el mismo que presentan todos los los policías él tuvo que presentar un examen ya nos devolvieron el el resultado aprobado aquí está felicidades este muy bien ya vimos la puntuación muy muy bien entonces estamos solicitando que se deje como lo vimos sin efecto el nombramiento del comisario Arturo Vargas y se le nombre al comisario Roberto Castro Castro lo dejo en su quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad entonces si gusta pasar el acuerdo queda de la siguiente manera a ver si el acuerdo dejen leerles el acuerdo porque antes de tomar la protesta el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza se autoriza dejar sin efecto el acuerdo del ayuntamiento 015 guión 2018 diagonal 2021 aprobada en sesión ordinaria del ayuntamiento del 4 de octubre del 2018 segundo se autoriza a tomar la protesta de ley el ciudadano Roberto Castro de Alba como comisario de seguridad pública de Tepatras de Morelos Jalisco entonces ahora sí este sí no pues aquí lo levantamos y les grito él trae creo que trae el currículo por si alguien lo solicita yo creo que de todos es conocido pero si si alguien lo quisiera tener él lo trae a la mano protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comisario de seguridad pública del municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos la particular del estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación el estado y el municipio si lo hiciera así que la nación el estado y el municipio se lo reconozca de lo contrario se lo demanden por mi parte comisario muchísimas gracias por lo que por lo que va a hacer usted por Tepatrán sabemos de todos que ustedes saben a qué horas salen de su casa más no saben a qué horas regresan pero cuente con las oraciones yo les aseguro de los 16 regidores que estamos aquí para que esto lleve por buen puerto muchísimas gracias que Dios lo bendiga felicidades aplausos aplausos Felicidades y gracias. 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 acabó y como tendríamos todavía mucho mejores resultados. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenas tardes. Gracias, regidora Conchita. Bueno, ya está, como lo comenta nuestra regidora, así está como lo solicitan. Fue muy clara, como lo platicamos en la comisión. Y el tema precisamente es que el gobierno del Estado, por medio de Willy Saavedra, quien es el director de promoción turística del gobierno, él nos hace la propuesta de que el tema del tequila, como era el tema regional, él nos propone que sea con los tres municipios más fuertes en el tema del tequila en los altos de Jalisco, que es Atotonilco, Arandas y Tepatitlán. Es por eso que solicitamos el cambio de fecha, el cual se iba a llevar a cabo este fin de semana. Solicitamos el cambio 21, 22 y 23 de noviembre y se va a llevar a cabo un día en cada municipio, tal como lo comentó nuestra regidora Conchita. Entonces, lo único que le solicitamos es que nos autoricen ustedes poder hacer la modificación. Ya por parte de nuestra presidente municipal se mandó un oficio al gobierno del Estado, al secretario de Promoción Económica, porque el CEP hizo una aportación de 200 mil pesos para este tema. Entonces, ya se hizo llegar un oficio en donde se les avisaba que no íbamos a hacer el evento este fin de semana y que iba a haber la modificación. Entonces, ahora después de la modificación con el acuerdo de ayuntamiento se les hace llegar, ya que el dinero ya está depositado en las cuentas del municipio. Entonces, lo único es esto, que nos puedan ayudar con su voto para hacer la modificación y pues sí decirles que creemos que fue una mejor idea compartirlo porque no se hace tan tedioso y tan largo para un solo municipio y la región de Los Altos se cobija por los tres municipios que son más conocidos o más ricos en lo que es el tequila. Entonces, este es el tema y muchas gracias. Comentarles, Miriam, que no sería… ¿Recuerdas que cuando votamos esta seríamos acreedores a una sanción si no se llevaba a cabo? Y no… con el escrito que hizo la presidenta municipal ya no seríamos acreedores a esa sanción. Por eso es que se hace la modificación hoy, ya que se iniciaba el día de mañana, pero el oficio fue entregado, si mal no recuerdo, martes o ayer por la mañana, cuando usted lo firmó, presidente, y se le hizo llegar, aunque el secretario de Promoción Económica ya estaba enterado del tema porque les comento que viene la propuesta, viene del Gobierno del Estado para hacer la modificación y que se haya un triángulo tequilero, no solamente en TEPA. ¿Sí? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar un punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se aprueba dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 324-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de este honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, de fecha 20 de junio del año 2019. Segundo, se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 267-2018-2021, solo en lo que respecta a la fecha para llevar a cabo la feria del tequila en estas ciudades de Tepetlán de Morelos, Jalisco, para que se realice el día 23 de noviembre del 2019. Cabe señalar que en lo que respecta a los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios tres. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud de la fracción independiente por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. ¿Para qué? Único punto aclaratorio sobre la licitación de las luminarias. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Bueno, este punto que voy a exponer va a ser en tres partes muy, muy concretas. Uno, en la sesión número 29 ordinaria del día 6 de septiembre de este año, en el inciso G, dice el acta que aprobamos la licitación pública nacional para cambiar 8 mil luminarias del alumbrado público del municipio de Tepatitlán y sus delegaciones. Bueno, de todo el municipio. Dos, en el proceso de licitación hubo inconsistencias, dudas y muchas inconformidades, tanto de los licitantes como del comité de adquisiciones y esto se hizo público y hubo muchos comentarios desafortunados y creo que pues todos lo sabemos, tenemos conocimiento de esto. Tercero, por lo antes expuesto, yo propongo a todos los regidores, a todo el cabildo, que se lance nuevamente la convocatoria para una nueva licitación pública nacional abierta y así podamos borrar la mala impresión que la licitación pasada dejó. Es cuanto. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, con su permiso, señora presidenta. No, se escucha. No, se escucha. A ver. Ya. Sí, buenas tardes a todos, con su permiso, señora presidenta. Bueno, este, comentarle, compañera Carmelita, usted vivió todo el proceso de la licitación desde el momento en que se lanzó la convocatoria, fue una convocatoria donde tuvo muy buena respuesta. Este, la palabra mala, que hay muy mala percepción, no, 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 no. Yo sí creo que hay detalles como en cualquier cosa, pero una de las cosas que se decidió dejar la licitación desierta es porque la señora presidenta consideró que era el momento para más adelante de ser la más transparenta, pero más transparente, que estuvo muy transparente, estuvo completamente transparente, pero para cualquier persona que tenga alguna duda, sobre todo los regidores, en las oficinas de proveeduría está la parte técnica, la parte económica, usted la vivió, ¿sabe que se hizo de la parte de nosotros lo más claro y transparente posible? Y para quien quiera la información, ahí la tiene, creo que usted de antemano la tiene toda, entonces para quien guste, siempre se les invitó y se les sigue invitando porque ahí está toda la información. Muchas gracias. Gracias, regidora Norma. Bueno, creo que no me expliqué o no me entendió bien. Yo en ningún momento dije que no se había tratado de hacer transparente, hubo inconsistencias. Esto quiere decir que no se presentó lo que decía la convocatoria, luego se contradijo en la junta de aclaraciones. Estas son inconsistencias. Si no se hace lo que se dice, lo que se escribe y no se sustenta, pues son inconsistencias mismas que los empresarios se percataron de inmediato y reclamaron. Bueno, inclusive a los que fuimos de invitados se acercaron y nos dijeron por qué esto, los mandábamos a que preguntaran a quien le tenían que preguntar porque nosotros no habíamos hecho las bases y desconocíamos el por qué se cambiaba esto por aquello. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede decir, por favor, para que no quede en una mala interpretación cuál es el esto por aquello? Por favor. ¿El qué persona ve cuál? El esto por aquello. Porque creo que se está malinterpretando y a mí no me gustaría hablar cosas que lo voy a hablar en su momento. En este momento. Mira, bueno, fueron varias, muchas. No las traigo aquí escritas, pero una, por ejemplo, se estaban solicitando X cantidad de luminarias de 100, X cantidad de luminarias de 80, X cantidad de luminarias de 40. Y eso decía, por ejemplo, la Junta, en las bases de la licitación, decía, se solicitan X cantidad, bueno, hasta llegar a 8 mil, no recuerdo la cantidad de cada uno por watts, tal cantidad de 80, tal cantidad de 100, tal cantidad de 40. Y los empresarios, bueno, no los empresarios, los representantes, inmediatamente brincaron y dijeron, ¿por qué la ficha técnica, las fichas técnicas dicen 100, 60 y 40? Y ahí en las bases se están pidiendo de 80. Ellos ya habían hecho sus cálculos en la ficha. Bueno, ahí, después de consultarlo, entre ellos, vieron que se habían equivocado, cambiaron el renglón de 80 por 60. A ver, yo creo que ahí eso no es verdad, Carmelita, porque desgraciadamente podemos comprobar empresas que falsearon información. Y tenemos las pruebas. Empresas que pusieron etiquetas, y ya ahí te digo que no es verdad lo de 60. Ah, no, yo lo vi. Espérame. Yo lo vi, yo lo vi en pantalla. Carmelita. Hubo empresa, una empresa conocida, que tú la conoces, puso. Se puso una etiqueta con el 100, la quitamos y era de 60. Entonces, de esa magnitud nosotros lo pudimos seguir. Se declaró desierta por esas porquerías que yo creo que eran, de verdad, y nada más fueron dos empresas. Porque de ocho que se presentaron, seis cumplieron en la cuestión técnica, se cumplió en la calidad exactamente que se pedía de las lámparas, que alegaban esos proveedores que no existían esas lámparas, seis proveedores la presentaron. Entonces, esas dos consistencias nos dieron pie a declarar la desierta, porque creíamos que estábamos tratando con empresas serias. Y yo creo que no se vale de esa magnitud. A ver, señora Presidente, me acaba de decir que no es verdad lo que yo dije de las lámparas de 100, de 80 y de… Claro, eran de 100, de 80 y de 60. No, eran de 100, de 60. Las fichas técnicas que a nosotros nos presentaron son de 100, 60 y 40. Y por un error en la redacción de las bases, pusieron de 80. Esto ellos lo tomaron a mal. Ellos sintieron que se les estaba cambiando. Yo sabía que no se estaba cambiando nada porque yo lo vi aquí en la propuesta. Ellos lo sintieron que se les estaba cambiando, que por alguna estrategia se les cambiaba. Yo sabía que no y el que se acercó a decírmelo, yo le dije, fue un error, fue un error de número, porque lo que nos presentaron fue 100, 60 y 40, lo que va a quedar. Entonces, bueno, sabemos que hubo una inconformidad, desconozco de cuál empresa, porque el periódico no decía, no decía cuál empresa era. Hubo una inconformidad, una denuncia, total, esto dio de qué hablar. Y bueno, yo desconocía estos vicios ocultos que la Presidente nos está revelando. Yo eso lo desconocía porque yo no estuve en todos los momentos. Se les invitó a que estuvieran en todo el proceso de la licitación. Entonces, ahí fue donde se dio eso. Bueno, para terminar, precisamente si hubo dolo en algunos empresarios o empresas que participaron, de alguna manera esta licitación no llegó a buen fin, porque no llegó, se tuvo que declarar desierta. Bueno, pues yo pienso que debemos de volver a lanzar la convocatoria y tal vez vengan más empresas, ya porque se conoció que se necesitan luminarias en Tepatitlán, tal vez vengan más empresas y haya a lo mejor mejores ofertas, pienso yo. Bueno, esto está dentro de mis ocultades, lo voy a estudiar, Carmelita, te lo aseguro que lo voy a estudiar, pero por el momento se queda como está. Señora Presidenta, y reafirmar que en las oficinas de proveeduría tienen toda la información que se necesite, tanto la técnica como la económica, y está abierta tanto para los proveedores como para las personas que la requieran, para que sí sepan que la licitación se hizo limpia, que siempre ha sido nuestra intención, hubiera sido muy clara y muy limpia. Si dos, tres personas o empresas hicieron cosas que no deberían estar o no están dentro de lo que se pidió, la presidenta decidió que era momento de dejarla a un lado y hacerse como ya decía. Gracias. Adelante, Concha. Bueno, primero que nada, me quedo como que no sé qué pasa, porque creo que la presentación del proyecto lo felicitamos entre todos, dijimos que era un muy buen proyecto, quedó muy claro que se iba a ir pagando con lo que se iba pagando mensualmente, que el ayuntamiento no iba a poner dinero y no sé realmente, les digo, o sea, si esto pasa normalmente, se declara desierta, aunque comentan que eran ocho, dos fueron los que le presentaron información falsa, esos se vetan automáticamente y los otros seis, ¿por qué se declara desierta? Los otros seis, ¿qué pasa? Unos, decirte que en lo técnico les faltó, en lo legal, un papel de lo más insignificante, pero era un requisito. Otra, dentro de la propuesta técnica tampoco pasaba. Hubo una que pasó los dos astutiños y sobrepasó muy poco la cantidad económica, entonces, por eso se declararon desierta. O sea, de los seis no hubo ninguno… Que tuviera las tres… Que se pudiera tener. No. ¿Y qué pasó en eso? O sea, ¿no se hizo la licitación con los puntos correctos o qué fue lo… O sea, ¿fue un error en la licitación o qué fue lo que sucedió para qué? No, no, no. Ustedes, yo creo que los pudieron tener a la mano, pueden verlos. También pueden ir ahí a Proveduría, está todo el estudio de cada empresa y ahí se podrán dar cuenta en qué es lo que falló cada empresa. Entonces, se declara desierta y tenemos que hacer el estudio qué es lo que nos conviene seguir haciendo. Perdón, pero Norma, me llama la atención el comentario que haces de que la licitación no fue tan transparente y por eso la presidenta decidió declararla desierta. Entonces, aquí lo tengo, está grabado, lo acaba de decir ahorita, que por tal motivo la presidenta lo declaró desierto. Entonces, la información no es la correcta, se declara desierto porque no hubo nadie que tuviera. O sea, yo lo que estoy escuchando lo fui anotando y por eso fue, ¿eh? O sea, nada más que sí, imagínate eso, que no fue tan claro. Entonces, eso le deja dudas a todo el mundo, ¿eh? Sí, o sea, pero es una interpretación que nos queda a todos, que puede ser, qué pasó a ver. Tal vez sí dije una palabra, perdón, perdón, señora presidenta, tal vez sí di una palabra maldicha. La licitación se hizo muy clara, hubo muy buena respuesta de los empresarios, de las personas que nos regieron sus propuestas. Por las condiciones que la señora presidenta dijo no, por eso no se hizo. Y vuelvo a lo mismo, a veces hay intereses de otras personas y no por nosotros. Adelante, Toño. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que tengo un poco de experiencia en lo de las licitaciones. Y pues la verdad, si así fue, así debe de ser. Si dos personas quisieron hacer el chanchullo, van para afuera rápidamente. Los demás les falta un papel, automáticamente, si ninguno pasa en el momento, si a ninguno le aceptan el paquete en su momento, es de cierta, no hay de otra. Así se hace y así es de ley. Entonces, ya es criterio de usted si se hace invitación o se hace públicamente. Yo creo que tendremos que seguir viendo, buscando empresas, realmente, que opciones para aquí, para el municipio, porque era un proyecto, es un proyecto muy bueno, que no lo vamos a dejar. No, pero no por eso, simplemente no le hicieron las seis. Si no pudieron con unos papeles, no van a poder poner las ocho mil lámparas. Claro. Si no pudieron cubrir con las necesidades. Entonces, qué bueno que los eliminaron. Así de sencillo. Yo, para mí, estuvo bien. Ya ustedes decidirán y nosotros apoyamos lo que tengamos que hacer. Pero, bueno, sí me gustaría que se analizara la propuesta de Carmelita, que se volviera a subir a Cabildo y poderlo… Era una excelente propuesta, pero sí que se volviera a hacer una buena licitación. Creo que si se va a hacer, que se haga. Y si no, pues entonces el proyecto queda guardado. Yo creo que lo peor que podríamos hacer en este momento sería, lo que dice Toño, una invitación a tres. Cuando las cosas se quedaron así de ojo cuadrado, pues creo que es lo peor que podría hacer el ayuntamiento, una invitación a tres, porque se malinterpretaría peor. Es mi muy personal observación. Ojalá y se tomara en cuenta que se pudiera, si se va a licitar, que se licitara. Y si es bueno para Tepatitlán, que se haga, que se haga con las formas correctas. Te lo aseguro, Conchis, que lo que se haga va a ser correctamente. Jamás les pondría, de verdad, hacer algo que no debo. No, y profesor, con tanto ruido. Adelante, Chacho. Gracias. Bueno, primero, pregunta para el síndico municipal. ¿Legalmente qué procede ahora que se declaró de cierta, de cierto esto? Bien, de hecho, eso casi va ligado con la propuesta que hace la regidora Carmelita. De momento no podemos sacar bases, no podemos sacar licitaciones nuevas, porque todavía no sabemos si los que resultaron que no se habían beneficiado con la licitación van a hacer un tema de un recurso de revisión o algo. Hay que guardar esos tiempos normales también. En su momento dado, como dice la presidenta municipal, va a tenerla, ahí va a determinar, pues, al final, si ya, con los tiempos procesales jurídicos, legales, si ya lanza convocatorias o bien, si no hubo un tema de recursos de revisiones, la ley te ha amparado dos procedimientos, ¿no? Procedimiento número uno es que se lance la licitación, pero ya de una forma, como un cuadro comparativo, de propuestas, y el ente que lo requiere, en este caso, quien preside la comisión de adquisiciones, la presidenta municipal es quien determina la empresa, ¿no? Y la otra es, pues, la licitación, una licitación, pero en las mismas bases. No se pueden cambiar las bases. Sí, pero esto nos mueve a que tenemos que modificarlo desde acá, desde el dictamiento. Por eso, eso es lo que me refiero. Si no movemos bases, sigue el procedimiento, como dice la ley federal, de adquisiciones. Bueno, voy a, como siempre, ser objetivo en el sentido de este comentario de la luminaria. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos a favor de esto. Digo, ¿quién en su sano juicio estaría en contra de no cambiar las luminarias, que ya son muy viejas, que gastan mucha energía, y además, como quedamos en la sesión de ayuntamiento, que no nos va a costar, no nos vamos a endeudar, no nos va a costar más que el ahorro que vamos a tener de pago a la CFE. Seguro estoy aquí, es un tema muy desgastante, digo, así como aseo público, como el tema de la burocracia, el tema de la obra pública. Estos temas, entiendo que no vamos a salir de acuerdo, pero la idea es llegar a buen puerto todos. ¿Por qué pasa esto? Yo no estuve al 100% dentro del proceso, Carmelita sí, pero yo voy a dar mis comentarios de lo que yo vi en el proceso. Yo estoy viendo que el sábado sale en el Semanario Siete Días el tema de una denuncia por conflicto de intereses, ya que se menciona ahí en ese escrito que el jefe de alumbrado público tiene intereses en una empresa. Yo no sé, quien debe investigar debe de ser la autoridad competente, nosotros no somos esa autoridad para investigar, pero ya te da ahí algo, te deja ahí algo malo. Yo estuve en la junta aclaratoria, Norma, Carmelita, la presidenta, Betty, y yo hice dos preguntas ya al final, que a mí me pusieron a dudar. Una, yo le pregunté al jefe de alumbrado público, porque él comenta que tiene 20 años de experiencia y me consta, y mis respetos a José Alberto Trujillo. Yo le pregunté cuánto cuesta una luminaria de IEPS 067 contra la 066, porque así un miembro del Comité de Adjudicaciones, creo que era Horacio, el presidente de CUPRAMEX en TEPA, se lo dijo. Y no lo dijo que no sabía, hasta tu norma me dijiste, es que no compra, yo entiendo que no compra, pero 20 años en un trabajo, por supuesto que debes de saber cuánto cuesta una luminaria, porque es tu trabajo principal, y además de que trabaja en una empresa, trabajaba al TEC, creo, ahí está la página de internet con todos sus trabajos, y venden luminarias. Y lo otro es cuando yo pregunté sobre en qué otros municipios, en qué otras ciudades de la República, ciudades medias o ciudades más importantes, en qué municipios, en qué cabeceras utilizan esa luminaria, porque en gobierno se vale copiar, si algo está bien hecho en otro lado se vale copiar, y me dicen que esa luminaria no existe en otra parte, que porque es exclusivamente por las características para Tepatitlán. Yo ahí sí difiero, está en la grabación, yo ahí sí difiero en ese tema, y francamente cualquiera de nosotros dudaría en ese tema. Yo estoy viendo, por ejemplo, que del 2017 a la fecha, en muchas ciudades de la República importantes, como Colima, Aguascalientes, Tlaxcala, Entústela Gutiérrez, incluso algunas ciudades de Jalisco, municipios de Jalisco, están haciendo este tipo de ejercicios que hacemos aquí, autorizando licitaciones para cambiar sus luminarias. ¿Qué luminarias tienen ellos? ¿No sería bueno investigar? Yo lo que no quiero, y la fracción, la comenté con la fracción, lo que no queremos como fracción es que se adjudique, que se invite a tres, ya nos ha pasado, como el tema de las obras del año pasado, que aprobamos licitación y no fue licitación, fue invitación a tres. Yo, como coordinado de la fracción de Acción Nacional, no queremos eso. Para darle más transparencia a este ejercicio, sí concuerdo con la regidora Carmelita, de hacer otra licitación, de revisar las bases, de revisar las bases, y si las bases están muy, casi, casi, dirigidas a pocos proveedores, un proveedor, pues hay que modificarlas, y que el umbrado público otra vez haga ese ejercicio. Y también importante, yo vi a la hora de contestar las preguntas que hacían los proveedores, que el director del Instituto Municipal de Planeación de Patitlán contestar de una forma muy, no muy profesional. Eso es mi punto de vista. ¿Qué hace el director del IMPLAN en este tema? Y mi respeto es a Felipe. Él debe estar asesorando a todas las dependencias del gobierno municipal, sí, pero no ejecutando. Para eso están los directores y los jefes de cada área. Pero eso es una opinión particular. Yo creo que, zapatero a tus zapatos. Yo estoy viendo que en Colima en marzo se hizo la licitación, se van a cambiar 18 mil luminarias, y el costo aproximado son de 80 millones de pesos. Aquí, vamos acá, en Colima, en la ciudad de Colima. ¿Pero de qué características? De características LED. Yo no me voy a meter al tema de las especificaciones técnicas, porque eso le corresponde al área técnica de investigar. A ver, en Colima, ¿cómo andamos? En Aguascalientes, en León, en Querétaro, en Tusla Gutiérrez, en Tlaxcala. Hay que revisar. Seguramente en las características está el tema del precio y el tema de los caldados. Ya no me quiero extender mucho, es un tema interesante, pero yo sé que los 16 que estamos aquí es un tema de transparencia, de honestidad, porque la transparencia no es igual, no es sinónimo de honestidad. Tiene que estar acompañado la transparencia con la honestidad y la honradez. Que no dejemos lugar a dudas para que sea dirigida a alguien, que alguien se beneficie, que no haya conflicto de intereses, que se busque lo mejor para Tepatitlán y no para unos cuantos nada más. Y sé que estamos en la misma sintonía. Presidenta, de verdad, piénselo, analíselo. Yo sé que se puede hacer una invitación a tres, una adjudicación directa, pero sería mucho mejor volver a hacer una licitación pública. Bueno, yo no voy a decirte, Chacho, que lo que pedíamos nosotros existe, tan es así que de ocho, seis las presentaron. Las personas que interpusieron el recurso, sus quejas y todo, son las únicas personas que no contaban con esas lámparas. Entonces, lógico, ellos al saber que ellos no tienen esa calidad de lámparas, van a oponerse que siga el procedimiento. Decirte que estamos pidiendo lo mejor que hay, lo mejor que hay en lámparas para Tepatitlán, porque no lo merecemos. No tenemos ninguna necesidad de poner las mismas lámparas que tenemos ahorita y que nos duren un año o dos años. Estamos pidiendo la garantía de diez años que no cualquier empresa te la va a dar. Entonces, decirles que de verdad estamos pidiendo, que decían a lo mejor el Rolls Royce de los carros, pero si existe y tenemos la capacidad para comprarla, la vamos a comprar. ¿Por qué? Y más con la forma en que se está licitando y en la forma que la podemos pagar. Entonces, yo no quiero quitarle a la población de Tepatitlán la oportunidad en este momento de tener actualmente ocho mil lámparas y ojalá la persona que entre en la administración siguiente pueda completar las otras siete mil lámparas que le faltan. Y a lo mejor las lámparas de Colima no son, te lo puedo asegurar, de la misma calidad de la que estamos pidiendo. De hecho, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Bueno. Hablando de garantías, en Aguascalientes y Colima también pedían eso, diez años de garantía, pero no está por demás copiar a los demás. Incluso creo que la regidora Miriam traía por ahí al tema de las personas. Sí, con ochocientos millones de pesos. Ese era el costo que esa empresa que venía, que vino, ochocientos millones de pesos. Era una APP. Ah, no, eso ya lo creo que ya se tocó. No, no, seguro sí. Mire, de parte de la fracción, para que quede muy claro. En el fondo, el tema, estamos de acuerdo. Las formas son las que no nos están cuadrando. Yo voy a seguir el procedimiento de ley y denme la oportunidad de verdad. Decirles que yo soy la última en poner mi cabeza a que me la corten. No voy a hacer una trastada para el pueblo y mucho menos endeudarlo. Que lo que estamos haciendo, de verdad lo tenemos que estudiar, no es un capricho, lo tenemos que estudiar, pero no es ahorita decir, se hace esto. Adelante. Presidente, si me permite hacerle este comentario, metiéndome a la licitación de Colima, pude ver que las condiciones de entrega en Colima para dieciocho mil luminarias fue de cuatro meses. Esta licitación se hizo en marzo y se supone que las luminarias se tenían que entregar en julio, abril, mayo, junio, julio. Cuatro meses, pero pidieron, la empresa ganadora pidió una prórroga, porque las cuadrillas no alcanzaron a ponerlas en cuatro meses y pidió una prórroga de tal forma que en septiembre veintitantos todavía estaban poniendo luminarias. ¿Por qué mi comentario? Porque acá nuestras bases decían entregadas en una sola exhibición y instaladas en un máximo de cuarenta y cinco días. Y ojo, esto nos arriesgamos a que vayan a hacer malhechuras, porque las tienen que entregar instaladas en cuarenta y cinco días. Nos arriesgamos a que no las instalen bien o no sé, porque saquemos la cuenta en relación a... Allá son dieciocho mil, pero son cuatro meses y no les completaron. Se fueron a dos meses más y tendríamos que meternos a internet otra vez a ver si terminaron en septiembre o continuaron en octubre. Esa observación a mí me llamó la atención en que nuestro plazo era corto y el temor de que o no nos cumplan o no lo hagan mal. Eso es... o sea... ¿Tiene el uso de la voz para...? Las personas que hicieron las propuestas no pusieron ninguna objeción en ese punto. Nosotros se comentó, pero las personas que hicieron las propuestas no tuvieron objeción en ese punto. Ninguno enfrentó eso. Una última intervención y una pregunta. Comentan que hay conflicto de intereses, que hay una prueba que una empresa y una persona del ayuntamiento trabaja en esa empresa. ¿Es verdad? Mira, con respecto a eso, la Contraloría el viernes pasado o el jueves tomó cartas en el asunto. Pero eso es verdad. Ella está haciendo el estudio, está haciendo las investigaciones, pero decirte que esa empresa quedó desechada. No, no por eso. O sea, la verdad es que a veces la gente te pregunta y tú no estás enterado. Yo pregunto, es verdad, porque aquí lo volvieron a tocar, pero hay que saberlo nosotros para poder... Lo único que tenemos conocimiento y se le preguntó, la empresa le regaló las tarjetas de presentación. Pero sí tiene, o sea, sí existe la situación, o sea, sí trabajaba para la empresa. Bueno, no sé si trabajaba. Le regaló la... adelante. Solamente abonar poquito a eso de los 45 días. Yo la verdad no lo había leído ni lo había escuchado. Y en verdad, dejen de que las pongan. A lo mejor no tenemos nosotros los supervisores para revisar en 45 días 8 mil lámparas. Es lo único que se podría expandir un poquito, pero en lo demás, no sé, yo más o menos sé lo que valen las lámparas. Porque las compro y pues sí es similar el costo de la obra. Es similar, o sea, eso no hay duda. Están hasta mejor en precio porque son demasiadas. Pero eso de los 45 días es en lo poquito que sí creo que tiene razón la regidora. Que sí deberían de ampliarlo un poquito porque a lo mejor nosotros no tenemos capacidad de revisarlas. porque no haya tanto personal. Es lo único. Ese es mi comentario. Que ojalá y lo tome en cuenta. Presidenta, el tiempo, nada más. Ya. Última ahora sí, les prometo. No me hagan cara de última. Nada más. Me quedan dudas. Si la Contraloría nos da respuesta de que hay conflicto de intereses, ¿qué procede ahí? Nada más. Nada más se va a declarar de cierta, no compite, pero la verdad, aquí y me queda esto, ¿no se sienten engañados? Tenemos, si acusamos, debemos de comprobar. No, no, por eso pregunto, si la Contraloría dice que sí era, por eso aclaré, ¿qué pasa? Nada más se declara de cierta o hay algo que pase. Yo con eso, la intervención y ya, como ya con esto finalizo también mi parte. El día de hoy, la Contraloría, el órgano interno de control, ya inició el procedimiento para el tema de conflicto de interés, desde el viernes pasado, jueves pasado. El día de hoy, se citó al funcionario público y le hizo un cuestionario. Es parte de las pruebas que el órgano interno de control se le va a llegar para determinar si hay una probable responsabilidad o no. Bueno, si bien es cierto, sí hay un tema que se declara de cierta, pero por otros temas, ¿no? Pero ya la Contraloría va a determinar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Si hay responsabilidad, bueno, tiene que haber sanciones. Y se tiene que determinar en dos sentidos, si es grave o no grave. Si es no grave, en base a la nueva ley, te va a determinar algún tema de sanción, ¿no? Hay que revisar qué es sanción. Si es grave, inmediatamente se va al tribunal administrativo a seguir su proceso allá. Es lo que jurídicamente sigue. Pero lo que voy ya para cerrar este tema, digo, que no podemos cerrar el capítulo de las bases luminarias porque hay procedimientos abiertos, ¿no? Y hay los tiempos, hay que esperar hasta que ninguna empresa haya un recurso de inconformidad, toda esta parte. Y en ese tiempo también que la Presidenta Municipal, bueno, le dé una revisada, pues, a los temas y la ruta que vaya a tomar, ¿no? Por eso considero que la propuesta de la regidora carnalita, digo, en el fondo la entendemos, desde luego, pero en el punto petitorio no estamos en condiciones, pues, de generar... Así es. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, entonces pasamos. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde a varios cuatro. El punto número cuatro de varios es una solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez para efecto de que se informe acerca del seguimiento de la calle Hidalgo, el pago del 2 y 5 al millar y de la situación que guarda la dependencia de servicios médicos municipales. Es cuanto. No, son dos. O son tres. A ver, son dos. Bueno, viene todo junto, pues, pero un asunto es el de la calle Hidalgo, el pago del 2 y el 5 al millar y la situación que guarda servicios médicos municipales. Son tres. Entonces, adelante el regidor Rigoberto, tiene el uso de la voz. Sí, es informativo. Es volver a, en este caso, al síndico preguntarle qué ha sucedido con el tema del proceso de mandar la carpeta respecto a la calle Hidalgo y el pago del 2 y 5 al millar, cómo va ese proceso. Y lo otro tiene que ver con la auditoría solicitada de servicios médicos municipales. Preguntarle, Presidenta, si sabe cómo va esa auditoría y si es posible, si ya está, que pudiera la Contralora Municipal en la próxima sesión comentarnos el tema. Bueno, con su opinión, Presidenta Municipal, compañeros regidores, bien, en el punto que está exponiendo el regidor, digo, de antemano, la solicitud hay que atenderla, desde luego como punto vario. Obviamente, de todos nosotros, también la parte de que darle que dar seguimiento a todos los temas, ¿no? A mí me gustaría, en la medida de lo posible, que estos temas, la información técnica, sobre todo, yo te puedo decir, por ejemplo, la información ahorita de la calle Hidalgo, cómo va, y te lo voy a comentar. El tema del pago del 2 al 5 al millar, es un tema que no trata de la soberanía municipal, asunto de requerimientos, ¿no?, a los exfuncionarios, que ya tengo conocimiento, que el tesoro ya se acercó con ellos. Primero fue como, a ver, ¿no?, hay esa circunstancia. Y el tema de servicios médicos municipales, bueno, pues también hay que verlo con el jefe de servicios médicos municipales. A mí me gustaría que lo viéramos en las comisiones, o algo así que, con todo expedientes. Lo que te puedo adelantar a la calle Hidalgo es que no hemos dado libertad, pues, al constructor, porque no me ha entregado las fianzas nuevas. Es decir, el expediente todavía lo tengo ahí detenido, porque todavía no me han liberado las fianzas nuevas de esta nueva calle. Entonces, está el asunto todavía cerrado, ¿no? Estoy esperando, ¿a quién le urge a él? Porque al final de cuentas sigue vetado. Ahorita, afortunadamente, o desafortunadamente, pues no ha habido obras que él de repente, pero va a llegar en su momento dado y le va a urgir. Entonces, ahí en esa urgencia, bueno, pues, ya lo he requerido también para que me presente las nuevas fianzas de esta nueva calle. Y eso ha impedido, pues, que yo me lo lleve a la Contraloría. De los otros dos temas, pues, sí me gustaría ser tesorero y es la directora. No sé si en la Comisión de Administración, que toque esos temas. Bueno, decirles que en cuestión de lo de servicios médicos municipales, la Contralora ya tomó cartas en el asunto. No te voy a decir que le he dicho cómo va, porque sería mentirte y no va conmigo. Entonces, pero lo podemos hacer en la semana que entra o mañana. Y yo creo que todos ustedes, no nomás la Presidenta, tiene la posibilidad de ir a preguntarle a la Contralora. Cualquiera de los 16 podemos ir. Entonces, decirles de verdad, hay que hacerlo. De que ella se le dio las instrucciones y que lo empezó a hacer, sí. Decirle que sí, sí lo está haciendo. Adelante. Y yo puedo contestar la última, la del 12 y el 5 al millar. Sí, a ser cercano. Bueno, pues, muchas gracias. Y como dicen las noticias, también tenemos cosas buenas que presumir. Decirles que el día de ayer, 16 de octubre del 2019, el colectivo de ciudadanos por municipio transparente, Cintra, presentó los resultados de la primera evaluación realizada a las administraciones municipales 2018-2021 a sus portales de transparencia. Cabe señalar que dicho colectivo reconoció el compromiso de Tepatlan de Morelos, Jalisco, por el gran avance en materia de transparencia y rendición de cuentas para prevenir la corrupción desde el municipio, con una calificación final de 77.1 puntos sobre 100, colocándose en el 14 a nivel nacional. Incluso es el mejor evaluado en la región Alto Sur. Esto representa un avance de 42.3. Así pues, Tepatitlán se coloca como uno de los municipios más transparentes, no sólo a nivel nacional y estatal, sino también esta evaluación realizada por el colectivo Cintra. Aquí están los municipios con mayor avance. Hay que presumir, por ejemplo, el municipio de El Salto con una calificación en el 2018 tenía 1.9 y actualmente trae 95.4. Zacualco de Torres trae una calificación del 2019 de 82.9. Chapala, que antes tenía 17.6, ahorita trae el 83.8. Tonalá trae el 92.8. San Ignacio, 47.2. Y Tepatitlán, 77.1. ¿De cuánto, presidente? De 34.8 que traíamos. Entonces, también suceden cosas buenas aquí en Tepatitlán, aquí en el municipio. Muchas gracias. Entonces, pues, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 19 horas con 5 minutos del día 17 de octubre del 2019, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día miércoles 6 de noviembre del 2019 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia. Muchísimas gracias y buenas noches.